Una idea de la cobertura que están haciendo en este momento los agentes del OIJ y para que sin duda alguna, este es uno de los puntos, o el punto más peligroso que se ha desarrollado a raíz de estos allanamientos simultáneos que están realizando los agentes del OIJ Al inicio se hablaba de una persona herida por parte del organismo de investigación judicial e incluso de uno de los dos muchachos heridos sin embargo Sé que hay muchos que empiezan a una temprana edad Sin saber lo que es o es lo que van a terminar Hay gente que lo hace solo por curiosidad Es un tema complicado en el cual yo voy a abordar Me refiero a la droga y a lo mucho que afecta A la sociedad, las familias y vecindarios Hay gente que discrimina, no se fija en las edades No le importa tu color, ni las clases sociales Es un mal que se propaga rápidamente por todo lado Se apodera de tu alma como en un pacto con el diablo La verdad no me interesa si no le gusta lo que le hablo Si Dios me dio un talento pues yo voy a utilizarlo Familias separadas y yo quisiera cambiarlo Muerte por sobredosis y no puedo evitarlo Dejaron a mi amigo y no puedo resucitarlo Demasiado sufrimiento pero toca superarlo Droga es la raíz de tantos males La que envicia a tus amigos y te lleva a funerales La que mata a los adictos también a los traficantes La causante del dolor por el que pasan muchas madres Droga, la que llena hospitales La que acaba con tu vida y te convierte en un maleante La que cambia todo tu cuerpo solamente en un instante La que te hace desear que todo fuera como antes Que fuera como antes Y solía despertarme con mi Dios Porque no había soledad Que fuera como antes Y podía escucharte en mi interior Y sentía yo tu amor No te dejan respirar ni te deja pensar Es la que destruye y no te quiere soltar Hace que tu familia sea el eje mind Pero Dios es amor y el te puede cambiar No te dejan respirar ni te deja pensar Es la que destruye y no te quiere soltar Hace que tu familia sea el eje mind Pero Dios es amor y el te puede cambiar Yo escuché a una mujer que se metió en un internado Estuvo un par de días y luego lo dejó botado Escuchando las noticias en la noche yo en mi cuarto Me di cuenta que en un búnker la violaron y quemaron Son miles de historias que lo dejan boquiabierto Miles de personas que por droga han muerto Escucho balaceras y gritos de sufrimiento Es una realidad y hasta sabes que no le miento Droga es la raíz de tantos males La que envicia a tus amigos y te lleva a funerales La que mata a los adictos, también a los traficantes La causante del dolor por el que pasan muchas madres Droga, la que llena hospitales La que acaba con tu vida y te convierte en un maliente La que cambia tu cuerpo solamente en un instante La que te hace decir que todo fuera como antes Que fuera como antes Y solía despertarme con mi Dios Porque no había soledad Que fuera como antes Y podía escucharte en mi interior Y sentía yo tu amor En respuesta taktica del OIJ y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, DIS. El operativo permitió la captura de un total de nueve extranjeros, entre ellos guatemaltecos, colombianos y nicaragüenses. Supuestamente ellos movían la droga en caletas o compartimentos secretos que construían dentro de automóviles, como este que fue detenido en el sector de Pijije, en Hualacá. ¡Gracias! ¡Gracias!